¡Con Dori Producciones le presenta! ¡Fuevase! ¡Fuevase! ¡Salud! ¡A decirle como se me ha visto el mundo! Tengo mala suerte, que tiene el amor Tengo todo he llorado, que todo he sufrido Y tantas palabras, que en ti pocos sonidos Y solo me quiera chupar, que vida va sufrida Un palo de cerveza, para calmar mis penas Dos cervecitas más, por ese mal amor Un palo de cerveza, para calmar mis penas Dos cervecitas más, por ese mal amor Por Dios Y las manos arriba, las manos más arriba, muchabellos, arriba muchabellos, reves, curtiol Y las manos arriba, muchabellas, 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 muchabellas Y tengo mala suerte, y el amor, y tanto he llorado, y tanto he sufrido Y tantas palabras, y pocos de llorar, y solo me quiera tomar, y ni nada sufrirá Y un pan de cerveza, para ganar mis penas, con cervecitas más, con ese mal amor Y un pan de cerveza, para ganar mis penas, con cervecitas más, con ese mal amor Un pan de cerveza, para ganar mis penas, con cervecitas más, con ese mal amor Un pan de cerveza, para ganar mis penas, con ese mal amor Un pan de cerveza, para ganar mis penas, con ese mal amor Un pan de cerveza, para ganar mis penas, con ese mal amor Un pan de cerveza, para ganar mis penas, con ese mal amor Un pan de cerveza, para ganar mis penas, con ese mal amor ¿Dónde se volvió? ¡Ese volvió! Sonia, Sonia, ¿por qué no te casas a ver para que vengamos allá a Tacorra? ¿Ya te vas a casar? Pero faltan bolas de plata, bolas de oro, ¿pero cuándo? ¿Qué? Ah, ya, bolas de cristales. Felicidades. Esta canción, esta canción, otro éxito. Daría Sonia, felicidades, mamita. También para su esposo que está sirviendo la cerveza, don Rolando Gutiérrez. Ah, eso. Ahí está. Esta canción se llama Letra y Música. Para Producciones ZKM, Producciones Árabe. Esta canción Letra y Música de Silmario Cava. Esta canción se llama Refugio, Refugio en la Copa. Para ti, Patrón Jeterbosa, eso es, te amo. Letra y Música de Silmario Cava, tu éxito. No te quedas a hacer, se dice, te amo, ¿no? No te quedas a hacer, se arriba. Y decimos todos. Te amo, 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 te amo. las raíces por tu amor en mi cuerpo en mi alma en mi alma si supieras cuando adentro abrazarte y detenerte y abrazarme y te amo mi amor y te amo con todo mi corazón y vamos a crearías y te amo y yo te moriría por tu amor ¡Buenas C! ¡Buenas C! Para Producciones CTN Producciones Árabe de Brasil se llama Te Amo ¡Buenas C! ¡Buenas C! ¡Buenas C! ¡Buenas Cervecitas arriba! ¡Cervecitas arriba! ¡Eso! ¡Cervecitas arriba! ¡Buenas C! ¡Cheras arriba! ¡Cervecitas arriba! Y no deja la soltera, soltera, te pica, te pica, a la soltera te pica, es corrupción Y si solteras lo que hice, por favor, ven que dejo de mi alma deshazón Y si solteras lo que hice, por favor, ven que dejo abrazarte, mi amor Y te amo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y te amo por todo mi corazón Y yo no sé qué haría si te amo Y yo me moriría, mi amor Y te amo, mi amor, te amo Y te amo, te amo, te amo Y te amo por todo mi corazón Y yo no sé qué haría si te amo Y yo me moriría, mi amor Un, dos, tres Escorpio de la cadera, sí Un, dos, tres Haciendo la cintura, sí Y la cadera, cintura Y la cadera, cintura Y la cadera, cintura Escorpio... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, con esta de la familia, familia Mamanes, ahora sí se va a venir el refugio en la copa, hay un fans número uno que está aquí abajo y me ha pedido refugio en la copa, por eso estoy diciendo, eso, saludita, saludita, ¿están tomando? No están tomando nada, a ver, sí, ya, ya he terminado, ya, saludos amigos que sean buena hora para don Eloy, Doña Zayda, mi intensidad de saberlo, flamante, bautizado para Arielito, para, también para, ¿dónde está? Yo sé, digo, cariño, ya se va alistando el otro grupo, creo que sí, por supuesto, para ingresar también, para deleitear sus canciones, son de éxitos, son de así, seguimos, esto es, Mario Escaba, esta canción se llama Refugio en la Copa, ahora sí, esto es, Y es, Scorpio, dices, Y es, Y es, Y es, Y es, Y es, Y yo no puedo entender por qué son solos Resfocada en la copa de cervezas Y en la copa que llora en mi frente Y yo llorando junto con mi copa Y yo no lo hice Y lloraré con que cervecita recopro Y yo no le da la cerveza ría Y yo no puedo entender por qué son solos Y yo no lo hice Y yo no puedo entender por qué son solos Resfocada en la copa de cervezas Y en la copa que llora en mi frente Y yo llorando junto con mi copa Y yo lloraré con que cervecita recopro 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 ¡Gracias! ¡Gracias!